Mire, a mí me ha servido de mucho. Me han ayudado mucho con mi hermano. Inclusive ha tomado su ciudadanía y he tenido intérpretes de trilingües. Y me ha servido de mucho y estoy muy agradecida. Con todos los intérpretes, todos son muy buenos. Es una cosa increíble, ¿no? En Cuba no hay estos servicios que a mí me han dado aquí en este país. Todo es tan diferente. Por eso estoy tan agradecida de todo lo que me han dado. Bueno, en realidad, no. No sé, nunca los vi. Los vi. Bueno, fue todo muy diferente porque en Cuba en las escuelas en ese tiempo le ponían unos aparatos que solamente eran que le hacían preguntas o así era el estudio en las escuelas. Pero no tenían esa técnica que hay en este país. Bueno, como le digo, estoy tan agradecida e inclusive era aquí también estaba buscando donde vivir porque estaba viviendo conmigo, pero en mi casa estábamos un poco reducidos y aquí también me ayudaron a conseguirle su apartamento. Y él está muy contento, muy feliz, y yo también. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.